¡Oh! El que se hace chiquito. Buenos días. ¿Va a comprar insecticida? Sí. Voy a llevar vaigón. Claro, hoy en día hay que escoger un producto de confianza eficaz y cómodo. Por supuesto. Vaigón es elaborado siempre a base de los últimos adelantos científicos. Por eso mata cucarachas, moscas y todo tipo de insectos en segundos. Vaigón es el más rápido. Por todo eso lo compro. Vaigón, si mata cucarachas, ¿qué no matará?